Por último, doctor, ¿realmente la población debe preocuparse por esta enfermedad del dengue y qué está haciendo Salud Pública y en conjunto con la población que usted, que ha llamado, le hacemos? Y si realmente, aquí va todo en conjunto, si realmente la población puede comunicarse con ustedes para que le den la educación que es gratuita, o sea, por parte de ustedes, y también el servicio de fumigación y todo eso. Mira, lo primero es que nosotros tenemos un teléfono disponible, que es el 809-577-6002-6003. Toda persona que tenga un familiar ingresado en cualquier clínica o cualquier hospital puede comunicarse a nosotros, o con nosotros, en el caso de que el médico que lo está tratando diga que ese paciente tiene dengue. Porque uno de los grandes problemas es, nosotros tenemos lo que es el EPI-1 y el EPI-2, que son notaciones que deben hacerse obligatorias desde la consulta con el EPI-1, desde que el médico sospecha eso debe comenzar a notificar a la Dirección Provincial de Salud. Y el EPI-2 es desde la emergencia al ingreso del paciente. Los pacientes están ingresados, también nosotros debemos saberlo, porque inmediatamente uno ubica, si en realidad primero se trata de que dengue, entonces uno trata de ubicar de dónde proviene esa persona, de dónde su hábitat, dónde convive, y ahí comenzamos a hacer trabajo nosotros de educación, de descacharización, de fumigación, para que no se siga tramitiendo la enfermedad de una persona a otra, porque ya sabemos que hay la presencia del virus en esa zona y por ende puede ser tramitida por el mosquito, hay de allí, de una persona a otra. Lo primero, la sinceridad del médico, que muchos creen que es para vigilar otra cosa, no, es para vigilar la salud de la colectividad, para que no se sigan produciendo más. ¿Qué otras cosas se pudiera vigilar? ¿Usted qué dice? ¿Para vigilar otra cosa? Bueno, muchos creen que es para monitorear lo que están produciendo los pacientes que están viendo, la cantidad de dinero que están ganando. Es una estupidez, porque en todos los países desarrollados y en todos los países del mundo, esto se hace para poder controlar las enfermedades que puedan ocurrir, que puedan ser transmitidas, en este caso por vectores, como es el mosquito de allí. Lo primero que le digo a los compañeros, que traten de hacer las notificaciones, ya aquí tenemos centro, y lo voy a hacer público, el centro materno infantil, está notificando tanto los que ven consulta como los que ven los internamientos. Igual lo está haciendo la clínica de Altagracia. Hay una clínica que yo laboro y estoy en eso ahora, se me metieron hoy, precisamente que me van a notificar el EPIDO, pero también tenemos otra clínica que el otro centro que no nos está notificando. Lo hago público porque nosotros no debemos andar con ningún tipo de, incluso estoy notificando el propio centro donde yo laboro, que estoy trabajando en eso. Si eso se hace, eso nos va a ayudar a mejorar mucho, la ubicación de donde está el mar, en este caso con esta enfermedad. Y una cosa importante que el doctor recalcó hace un momentito, la solicitud de apoyo que pueden los ciudadanos y las comunidades canalizar a través de ellos y el teléfono. Y yo soy una de ellas, que hoy hablando con el doctor, cuando le solicité que nos visitara acá, también le pedí el asunto de la fumigación para la urbanización Caroli, que es donde nosotros vivimos, e inmediatamente pues está en el servicio ya a partir de mañana. Entonces usted lo puede hacer también en su comunidad y ponerse de acuerdo para que puedan dar este servicio. Por último, doctor, ¿cuándo yo como madre debo preocuparme? ¿Cuáles son los síntomas que mis hijos pueden manifestar para yo decir, bueno, esto hay que darle seguimiento porque puede ser dengue? Sí, déjame terminar de contestarte la otra pregunta que fue compuesta. Nosotros estamos trabajando con los ayuntamientos, estamos trabajando el casa a casa, estamos realizando las fumigaciones en todo el entorno del municipio, Caspar Hernández también ha trabajado, Cayetano es el Mocen, educando, fumigando, descacharzando y buscando que no haya criaderos de mosquitos en nuestro municipio y en toda la provincia. En cuanto a tu preocupación, en caso de como madre, bueno, la primera alerta es la fiebre, que es muy característica del dengue, el dolor de cabeza es característico, el dolor retrooculado, o sea, un dolor que tú lo sientes detrás de los ojos, los dolores que se presentan a nivel de las articulaciones, en la espalda es un dolor característico, un dolor como de cansancio que la gente no soporta, eso hay que pensar en dengue. Ya usted sabe, amigo televidente, no es vejez, eso es dengue. Sí, entonces ya estos son signos y síntomas de alarma que debemos buscar la ayuda del profesional para que no se compliquen estos pacientes y que no lleguen tarde, tal vez, a la consulta cuando podemos hacer algo. Muchas veces el dengue ya es complicado, difícil para todo el mundo tratarlo. Muy bien, bueno, agradecerle nuevamente al doctor Domingo Pérez, director provincial de salud pública en la provincia de Espaillat, por estas orientaciones que le ofrece a la población a través de la revista de la noche, vamos a seguir contactándolo y seguir orientando a la población a través de su persona y de todo su equipo también, dar las gracias, repetimos el teléfono, 1-809-577-6002 para usted y 6003 también para usted solicitar apoyo, educación, fumigación y todo lo que usted necesite allá en su comunidad. Gracias, doctor, nuevamente, un abrazo grandote de parte de nosotros. Gracias a ti y a Nicolás por la oportunidad que nos han brindado. A usted, a usted. Poder seguir trabajando. Gracias a usted. Que se nos enferme menos la persona y que no muera nadie. Y tenemos que hacerlo juntos todos. Muchísimas gracias.